Dentro de nuestros residenciales vamos a encontrar maestras, sastres, cocineros, empresarios, talleristas. Como técnicos estamos en la obligación de aprovechar estas experiencias de vida y ponerlas a trabajar, ponerlas justamente en nuestro trabajo. De esta manera vamos a obtener dinámicas mucho más ricas y por qué no también más divertidas para llevar a cabo con los residentes. Dejar que se desplieguen diferentes roles que vayan generándose, diferentes personajes nombrados a veces por los propios residentes. El que hace cuentas rápido porque era bancario, la que contesta todo porque es maestra, aquel que es más rápido y no deja participar a los demás. Vamos a ver que se despliegan así mecanismos de motivación y mecanismos también de regulación dentro del propio grupo. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es mucho más semejante a la realidad, a cómo era su vida afuera del residencial. No desde a veces esas dinámicas un poco asépticas que lo que están buscando es igualar, emparejar. No. Nosotros desde Adorama, los técnicos que trabajamos allí también nos comprometemos de alguna manera a que las personas sigan siendo esas personas que son, que fueron. Debemos encontrar justamente la manera de trabajar y de potenciar esto. Es un lineamiento, es un compromiso que tomamos y tal vez no es la manera más fácil de trabajar porque cuando uno llega a un residencial y tenés que pararte adelante de un grupo, pensar ejercicios para todos es difícil a veces en los diferentes niveles de deterioro que la gente puede tener, encontrar esas dinámicas que resulten. Claro que es difícil, pero es la mejor manera sin dudas, la que da mejores resultados. Vamos a ver en esto, por ejemplo, lo importante que va a ser para estas personas resaltar su experiencia laboral. En un residencial pareciera ser que no hay momentos para hacer valer esa experiencia. Momentos en que demostrar el valor de esa experiencia. Hacerlo. Hacerle tal vez esas preguntas de matemáticas, como decíamos hoy, al bancario. Hacerles esas preguntas que solo podría responder la maestra o aquella que fue cocinera a preguntarle sobre cierta receta. Eso elevará su autoestima, sus ganas, su motivación. Y eso también es parte de cuidarlos.